Seguimos con más en Conexión V, análisis, entrevista, vamos a cambiar de tema, vamos a ver cómo está la relación bilateral entre México y Estados Unidos, posterior a esta reunión de alto nivel que tuvieron altos funcionarios de los Estados Unidos con nuestros funcionarios mexicanos, incluido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Jorge Silva, economista del CIDI, también analista de nvnoticias.mx, está listo con nosotros. Adelante, Jorge, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Igualmente, igualmente. Pues coméntanos, Jorge, ¿cuál es el resultado, el saldo que dejó esta reunión de alto nivel que tuvieron altos funcionarios norteamericanos? Estuvo el secretario de Estado, Antony Blinken, entre otros, el embajador Ken Salazar, junto con nuestro canciller y también el presidente de la República. Correcto, Jorge. Fíjate que nada más faltó el presidente de Estados Unidos en esta reunión, lo cual sí vislumbra una reunión de alto nivel, pero también tiene un impacto en tal cual. ¿Por qué? Porque refleja una urgencia, una urgencia de los temas que ya veníamos mencionando y vamos a ir a tratar de analizarlo para aterrizar en dónde estamos parados últimamente. México, al inicio de esta reunión, Jorge, por parte del canciller, el mismo presidente, mencionaban que la idea era dejar atrás la iniciativa Mérida, que necesitaban un nuevo rumbo de esta relación bilateral. Le decían adiós, iniciativa Mérida y bienvenida, algo que denominaron entendimiento bicentenario. Este entendimiento bicentenario creo que es lo menos importante en este caso para los americanos, después de ver todo el contexto de a qué se refiere este entendimiento. Ese era el contexto. ¿Cuál fue la expectativa de todos los analistas? Decía, bueno, necesitamos, la iniciativa Mérida puede ser perfectible, pero necesitamos que haya un entendimiento o algún mecanismo donde haya una reciprocidad entre México y Estados Unidos. Es decir, una corresponsabilidad, que eso es muy importante en esta relación bilateral. Es decir, yo doy, tú das. Y en esta parte de corresponsabilidad lo aterrizan en, vamos a ver si fluyen los recursos al final de la reunión. Vamos a ver si hay algún mecanismo para los recursos. Ese es el contexto y esa es la expectativa. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, ya lo veníamos analizando en semanas anteriores y el resultado es como creíamos hasta hoy que se iba a dar. Es un tema, Jorge, de seguridad. Es un tema de una relación que preocupa últimamente al gobierno de Estados Unidos respecto a lo que está haciendo o dejando de hacer México y es en un tema de seguridad. Es decir, no identificamos una agenda común, Jorge. No es una agenda común que lo veníamos dislumbrando desde los memorandos de los comunicados de prensa que habían sacado al inicio de estas reuniones. Es decir, hay una estrategia contra la inseguridad que tenemos que darle un seguimiento de unas seis semanas, como ellos decían, para ver cuál es el documento final. Pero se centran en tres puntos principalmente. Una, reducir la cantidad de homicidios. Es algo fuerte, obviamente. Es algo fuerte, algo delicado. Y hay un golpe ahí que lo considero como un golpe a la fiscalía donde dice hay que hacer una investigación efectiva y consistente de los casos. Por lo tanto, bueno, ahí hay un arrastre de todo lo que ha hecho la Fiscalía General de la República. El segundo tema es reducir el crimen transfronterizo y el tercer tema es perseguir a las organizaciones criminales. Es decir, este entendimiento, Jorge, no es lo que México decía antes o no es lo que México quería, sino de eliminar la iniciativa Mérida y demás. Se plantea como una reingeniería solamente, donde el tono, quizá el tono de inicio fue diferente, pero al final los temas son exactamente los mismos, pero corregidos y aumentados. Un tema de seguridad. Oye, Jorge, sí, efectivamente, venimos hablando de eso. También dentro de, bueno, y sobre todo dentro de las autoridades mexicanas, bueno, pues lo celebraron, bombo platillo, estaban felices porque dicen que se pudieron poner de acuerdo. ¿Qué hay tanto de eso cierto? O qué tanto hay por debajo de la mesa que no lo sabemos, no lo conocemos y que probablemente no haya sido todo ese bombo y platillo y toda esa celebración realmente en lo que sucedió? Así es. Por lo general, en este tipo de reuniones, la información fluye a cuentagotas. El análisis que se da es el mensaje, o por un lado, el mensaje que quiere mandar el gobierno es un mensaje que sigue siendo ideológico desde el cambio del tema, desde vamos a empezar nosotros una nueva relación. Pero ya las letras chiquitas del diablo está en los detalles porque realmente las tres perspectivas que se tienen o los tres lineamientos que marca que fueron resultados de la reunión es un tema donde obliga más a México que a Estados Unidos con temas, como decía Aguilar Camín en una de sus columnas, con temas que hasta ahora México no ha hecho ni se ve que pueda hacerlos. Por lo tanto, eso es lo preocupante y además recuerdas que marcábamos como una línea de progreso donde decíamos si no hay una si no hay una línea de acción a seguir va a ser muy complicado que el tema tenga repercusiones. Bueno, ya la hay y son datos y resultados, es decir, nos exigen una rendición de cuentas y es ante la exigencia, en este caso la redundancia de resultados por parte de los americanos. Y posteriormente, el día de ayer en la noche, hoy en la mañana, anuncian con bombo y platillo nuevamente, dejando un poquito atrás la parte de la reunión que ya viene la apertura nuevamente de las fronteras para el paso terrestre en la frontera norte entre México y Estados Unidos, que sí tenía ahorcado a toda la población de los seis estados del norte y esta es la parte del juego del garrote y de la zanahoria, ¿no? La semana pasada viene con un garrote muy fuerte, toda la parte cupular de Estados Unidos en materia de seguridad y ahora viene un incentivo a decir, bueno, ya vamos a abrir la frontera. Y no hay que perder de vista algo bien importante con la relación bilateral, porque es un tema de intereses. Con la relación con Estados Unidos es un tema de intereses y así se debe de entender y así se debe de poner en el contexto. Y también la apertura de la frontera es un tema de interés. Se plantea que a partir del 21 de noviembre, cuando es la semana de acción de gracias en Estados Unidos, donde sabemos que toda la parte norte de México reactiva toda la economía con este tipo de celebraciones que es la más importante en Estados Unidos. Y aquí viene el juego de estira y afloje. Yo presiono por parte de datos, resultados, cooperación en materia de seguridad. A cambio, vamos a empezar a abrir las fronteras para beneficio mutuo. Vamos a esperar, sobre todo nos están dando tiempo para dar los resultados. Hay que ver si realmente se van a dar esos resultados y si no se dan, pues a ver, a ver cómo nos va con nuestro vecino del norte. Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a estar contigo la próxima semana. Gracias, Jorge Luis. Gusto en saludarte nuevamente. Buena tarde. Igualmente. Muchas gracias a Jorge Silva, economista del SIDE y también analista de nvnoticias.mx. Vámonos al corte. Regresamos con más. Gracias.